Si pierdes la paciencia fácilmente. Si te cuesta bajar o controlar tu tono de voz. Si tu ventana de tolerancia es pequeñita. Si sientes que ya no puedes controlar tu paciencia con tus hijos. Entonces, ¡estás en apuros! Bienvenidos. Hoy en apuros, la paciencia. A tener paciencia porque como padres somos los que debemos dar el ejemplo. Pero somos los que más facilito perdemos los estribos. Así es, Juanpa. Además, que como dicen por ahí, es que ser padres no viene con el manual bajo la manga, bajo el brazo. Entonces, es como difícil enfrentarnos a tantos retos nuevos sin perder la paciencia. Y por eso hoy vamos a tratar este tema, pero enfocándonos en los papás. Así es. Hoy en los papás, porque es que los niños serán siempre niños. Nuestros hijos están en etapa de crecimiento, están explorando, están aprendiendo. Pero nosotros ya somos los adultos que hemos crecido, que hemos madurado, que tenemos más experiencia. Por lo tanto, debemos mantener el control y conservar la paciencia dentro de una crianza consciente y respetuosa. Y algo que dices ahí muy importante, Juanpa, porque nuestros niños están, como tú lo dijiste muy bien, apenas desarrollando ese cerebro. Y hay algo que se llama las neuronas espejo. Y ellos van a empezar a copiar todo lo que ven en sus papás. Entonces, qué bueno que aprendan también de este buen hábito, que es la paciencia, que no es tan fácil, pero que se puede ir desarrollando y fortaleciendo a medida que vamos yendo por nuestra vida en diferentes situaciones. Así es, Luis. Por eso, hoy en Apuros tendremos como invitada a Paula Barreto, que es psicóloga, mamá y actriz. Estará nuevamente con nosotros y con ella hablaremos sobre la paciencia. Luego, estaremos hablando sobre la estimulación en los bebés. O sea, vamos a hablar hoy precisamente de esos cero meses a los tres meses de edad. O sea, esos primeros días hasta los tres meses a ver entonces cómo es esa estimulación. En nuestros pequeñitos, porque son los días donde decimos cómo lo cojo, qué tengo que hacer, o si solamente lo dejamos dormir todo el tiempo. Mejor dicho, son muchas las preguntas que tenemos para nuestra segunda invitada. Así es, ella será Lina Morales, que estará compartiendo su experiencia con nosotros y terminaremos con unas pautas sobre la paciencia para que no se despeguen. Y eso sí, también las experiencias que nos comparten nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068. Y tenemos un mensaje que nos ha llegado a nuestro programa y este dice así. ¿Lo leo? Listo. Aleluisi. Hola, buenas tardes. Me gustaría que en algún momento hablaran del tema de la paciencia en los bebés o niños. O si ya lo hicieron, ¿dónde puedo encontrar el tema? Me explico. Cuando uno le está dando la comida al bebé o le está cambiando o lo está cambiando y el bebé no se queda quieto, se para, se muere, se mueve, tira todo. O uno como papá se impacienta y no sabe qué hacer y uno se enoja, pero uno tiene que contar hasta tres, respira, tener mucha paciencia, mostrar amor, cogerlos a besos y terminar de cambiarlos o darles de comer. Y nunca perder esa sonrisa que ellos siempre le ven a uno, más o menos algo así como que, no sé si me entiendan. Claro que sí entendemos, Luis. Gracias a este mensaje, pensamos en la paciencia, pero desde los papás, porque sabemos que no es una tarea fácil y a veces decimos, ¿qué más hago? O sea, ya he quemado todas las posibilidades. Fuera de eso, muchos papás dicen, me leí este libro, me leí este libro y a la hora de practicarlo, nada me funciona. Así es. ¿Sabes quiénes tienen mucha paciencia, Luis? ¿Quiénes? Los abuelitos. Sí, es verdad. Los abuelos le tienen una paciencia muy especial a los nietos porque ya dicen, ve, sí, yo crecí, ya levanté a los míos, puede que me haya equivocado en esto, puede que no, pero frente a muchas circunstancias que pudimos haber presentado, yo ya he aprendido, ya tengo muchas, estas canas demuestran la sabiduría que he adquirido con el tiempo y es ahí donde ellos ya se vuelven más pacientes, más tranquilos y se complementan mucho. Así es. Y si eso es con los abuelos, ¿te imaginas con los bisabuelos? Ay, no, eso deben ser amor puro, real, así, porque es que ellos dicen, ahí sí que son dos generaciones y mejor dicho, solamente venimos acá a consentirlos, a regalarles amor, sonrisas y abrazos. Así es. Vamos a leer un mensaje que nos ha llegado de una bisabuelita muy hermosa que es muy fiel a nuestro programa, un saludo para Gilma y ella nos envía este mensaje y el video que vamos a ver después. Gilma nos escribe, mi bisnieta Dulce María Ospina Cardona de dos años de edad está con la otra bisabuela, imagínate, tiene dos bisabuelas. El bisabuelo las filma y las anima a bailar y a cantar, o sea, todavía Dulce María cuenta con sus bisabuelos, tiene tres, Gilma Alzate Arias, reportando sintonía desde Bello, Antioquia. Ya tenemos ahí a Dulce María haciendo con los cuatro, ahora vamos a ver el video de Dulce María. Dulce María ¿Cuál quiere que le cante a la mamita? Dígale que le cante. Dame tu cosita, mami, dame tu cosita, linda. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Mariposa, sacarosa, dígale. Y ahí teníamos a Dulce María de tan solo dos añitos y vieron tan activo, Juanpa. Mejor dicho, gracias a sus bisabuelas por compartirnos estos videos tan bonitos y por reportar sintonía. Qué rico que bisabuelos vean en apuros, Juanpa, porque muchas veces no solamente son los abuelos, sino en esta ocasión las dos bisabuelas son las que cuidan de Dulce María. Nos encanta. Así es. Por cierto, Juanpa, a propósito del tema de hoy, pues resulta que en Así Somos, Chariz nos va a enseñar algo que le gusta mucho, que es la música. Pero también nos va a contar por qué hay tantas cosas que la sacan como de su momento bien y le dan mal genio. Pues aquí tenemos la nota. Así somos mal geniados. Mi nombre es Chariz Valentina Mesa Salazar. Lo que a mí me gusta en la vida es la música. Mi mamá me contó que cuando yo era pequeñita, yo cogía las ollas de ella y que tocaba así, pa, pa, pa. Y que ella me tomaba fotos. Yo siempre, cuando era pequeñita, mi mamá me mandaba hacer algo y yo le ponía esas caras bravas. Algunas veces me pongo brava porque me gritan demasiado y eso ya, yo a veces me canso y me digo, no, yo ya no aguanto más. Y ahí me pongo furiosa. Mis amigos me dicen, uy, no, Chariz se escribe con H de chorizo, que yo no sé qué. Y a mí a veces no me gusta y luego, ay, no, ¿y usted qué? No se mira en un espejo, usted es más peor que yo. Cuando me pongo más genial, pongo la cara así más de más genial, diciendo que adentro de mi cabeza se me calienta todo. Yo con mis amigos me siento más tranquila, muy feliz de tenerlos a ellos y pues cuando toco música me siento como más, falla, más feliz, más contenta, más alegre. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y así somos, mal geniados. Y Chariz nos comparte entonces esos elementos, esas situaciones, esas circunstancias que la ponen así y la ponen con la vena abrotada y el seño bien fruncido. Hoy, en Apuros, la paciencia. Vamos entonces a desarrollar este tema, también luego estimulación en nuestros pequeños de cero a tres meses y esto será después de los mensajes institucionales para que conozcamos a nuestras súper invitadas. Estás viendo En Apuros. Hola mi gente de En Apuros, un abrazo enorme, soy Caterin Mira, soy actriz y presentadora del programa Quédate en Casa con TM de Telemedellín. Hablando de los apuros que uno tiene como mamá, les cuento que los apuros yo creo que más me han surgido ha sido en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque ellos no están en el colegio, están todo el día en la casa, porque hay que ser profesora, porque hay que estar pendiente de ellos, mucho más, porque hay que hacer tareas, pero al mismo tiempo estamos trabajando desde la casita. Entonces ha sido un poco difícil este tema, además que mi hijo no es que sea muy bueno para este tema de estudiar virtualmente, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, es lo que hay ahora y lo tenemos que manejar de la mejor manera. Pero créanme que a veces me siento en apuros esta cuarentena, yo creo que nos ha puesto en apuros a muchos papás, yo creo que a todos, pero bueno, ahí vamos. Un abrazo enorme y espero que salgamos bien de todas estas cosas. Un abrazo lleno de amor, lleno de Dios, lleno de salud, dinero y mucho amor. Los quiero familia. Y ahí teníamos a nuestra compañera Catherine Mira, que es de la casa, Juanpa, compartiéndonos también todos esos apuros que muchos papás están pasando por estos días de cuarentena. Y actriz, actriz reconocida, que ha participado en muchas producciones muy interesantes y que se suma a la vez que muchos famosos que nos han querido compartir sus apuros. Muchas gracias, Catherine, por compartirnos este videíto, nos encantó. Y bueno, para hablar del tema de hoy, ya tenemos a nuestra invitada, que ella es Paula Barrero y ella, Barreto, perdón, y ella es psicóloga y también actriz. Claro, y ya estuvo antes con nosotros y volvió a acompañarnos para desarrollar el tema. Entonces, Paula, bienvenida en apuros, ¿cómo estás? Hola, chicos, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Paula, encantado de tenerte nuevamente con nosotros porque este tema nos encanta y sabemos que a ti, a tu hermana, que comparten todo lo relacionado con la creencia consciente, también les apasiona. Entonces, cuando nos unimos los apasionados, pues las cosas fluyen muy bueno. Ah, eso sí es de ahí. Y este tema de criar a los niños desde el respeto, desde la conexión, para nosotras es como una misión de vida. Entonces, qué rico poder contarles algo de esto. Bueno, y para criarlos con respeto, con amor y con toda la paciencia, por eso traemos este tema tan interesante hoy, porque queremos saber. Entonces, ¿cuál es ese valor que nosotros como padres le debemos dar a la paciencia para tener una crianza consciente? Ese tema es muy interesante en realidad y creo que va mucho más allá como de respirar, tragar, dejar pasar cosas y no, es que yo soy muy paciente. Y es un tema interesante de desglosar, porque a ver, ¿qué viene siendo la paciencia en realidad? O sea, o como lo definen algunos, la ciencia de la paz. Entonces, parte, sí, parte como de cómo reacciono yo ante las situaciones que tengo enfrente desde mi centro, desde mi paz interior. Entonces, esto tiene un montón de implicaciones detrás. ¿Cómo hago yo para estar como centrada, para poder responder en vez de reaccionar en automático y con una piedra en la mano ante lo que me dicen los otros? ¿Cómo hago yo para no engancharme, para no tomarme las cosas personalmente y para entender, por ejemplo, que mi hijo tiene X o Y comportamiento y mi hijo o cualquier persona haga lo que haga, nada es personal? Entonces, cuando yo pongo eso en práctica y entiendo, hey, mi hijo está haciendo esta pataleta o me está hablando de X o Y manera, pero no es personal, no es porque me la quiera montar a mí, no es porque me la quiera pasar por la galleta, no es personal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, entiendo los procesos de desarrollo por los que pasan los niños y cuando entiendo las conductas que son normales o esperables a ciertas edades, ahí es cuando puedo poner en práctica el no engancharme. Si yo sé que a los dos años las pataletas en los niños son algo absolutamente normal y esperable por su... ya entramos un poquito más ahí por qué las pataletas son normales. Entonces, cuando el niño entra en una pataleta, yo no me voy a enganchar con él y puedo, en vez de reaccionar y armar una pataleta peor y exigirle que se controle, pero yo no puedo controlarme. Entonces, más bien puedo responder y preguntarme, bueno, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Ustedes sabían que las pataletas se dan por cuatro razones, básicamente? ¿Cuál es? Esa no me la sé. Aquí estamos aprendiendo, Paula, y qué rico que nos compartas entonces esas cuatro razones. Básicamente, un niño hace pataleta o porque tiene sueño, o porque tiene hambre, o porque está cansado, enfermito, molesto, o porque necesita contacto, porque necesita atención. O sea, algo le pasa. Y ha estado... No es porque sí, algo le pasa. Hay una necesidad de fondo que no hemos visto, que no hemos atendido, y entonces le entregamos el banano pelado y resulta que él lo quería pelar. Ah. Y o pataleta o problema, y en el fondo lo que pasa es que el niño está caído de sueño. Entonces, cuando en vez de engancharnos a este muchachito grosero, a mí no me hables así y no lloras y te comas el banano, me engancho y reacciono no desde la paciencia, sino desde ese automático y desde la rabia. Si yo entiendo y si yo voy más allá y amplío la mirada y digo, chaf, claro, pues se le pasó la hora de la silla y está, mira la hora que eres, está caído de sueño. Entonces, más bien le digo, sí, mi amor, te pelé el banano, no, tú querías pelar el banano y yo te lo pelé, chaf, lo siento. Ven, tú tienes sueñito, tú tienes sueñito, mi amor. Ven, ven, te doy un abracito y ven, vamos a dormir. Entonces, atiendo la necesidad real, no me engancho con la pataleta, soluciono lo que el niño realmente necesita y si el niño duerme en ese momento o si no tiene sueño, pero si necesita mi contacto y mi abrazo, pongan eso en práctica. O sea, ensayen más que el regaño o el no llores o a mí me respetas o bla, el abrazo. Ah, no, eso desarma, desarma todo. Sí, claro, y es validar la emoción que el niño está sintiendo, como un espejito, reflejarle, veo que tienes mucha rabia y tienes la carita roja, estás furioso. Claro, tú querías pelar el banano y yo te lo pelé, tienes mucha rabia, mi amor, porque no te entendí, no sabía que eso era lo que querías. ¿Quieres llorar? Llora, aquí estoy. ¿Quieres un abracito? Cuando estés listo, no lo vamos a abrazar a la fuerza. Eso. Cuando estés listo para un abrazo, aquí estoy. Y si de repente, o sea, realmente cuando entendemos que el niño en ese momento no puede autocontrolarse, porque a nivel del cerebro, su centro de control de impulsos está súper inmaduro, porque no tiene suficiente lenguaje para expresar lo que siente, lo que necesita y se frustra muy fácil. Y es normal que esto pase a esa edad, entre el año y medio y los cuatro. Cuando yo entiendo que el niño la está pasando mal y que me necesita a mí para poder regularse emocionalmente, y yo desde la empatía y desde la presencia atiendo esa situación sin engancharme, sin tomarme lo personal, voy a poder gestionar, permitir que el niño exprese su rabia. O sea, ojo, hay que poner un límite. Si no puedes dañarte a ti, ni puedes dañarme a mí, no me puedes pegar, ni puedes dañar el entorno, los juguetes, tirar la comida y esas cosas. Exacto, pero claro que se vale tener rabia y se vale llorar y se vale reír a carcajadas las emociones, tendemos a satanizarlas ya. Y somos alfabetas emocionales, no nos enseñaron a gestionar las emociones. Pero entonces, ¿me entiendes? Cuando ampliamos la mirada y entendemos los procesos por los que pasan los niños, podemos tener una perspectiva más ampliada y no engancharnos, no tomarnos las cosas personal, soltar un poco esas expectativas tan poco realistas que tenemos a veces de que el niño tiene que obedecer ciegamente como si fuera un autómata. Ay, no, así no. Paula, a mí me surge una duda y vámonos al lado un poco de esas reacciones que tenemos como padres, porque como padres podemos decir, es que yo siempre he sido muy impaciente, es que yo siempre he sido muy temperamental, es que, mejor dicho, uno puede encontrar justificaciones en cuanto a su forma de ser. ¿Será que la paciencia se puede cultivar? ¿Uno puede aprender a ser paciente? Yo pienso que sí, que sí es una virtud que se puede cultivar y, por ejemplo, prácticas como la meditación, como estar más en el presente, aquí y ahora, en contacto con el cuerpo, como dejar un poco, acallar la mente que eso es imposible, pero como no observar los pensamientos que pasan y no engancharse, en la medida en que practicamos el estar más presentes y más conscientes de nuestras respuestas, claramente nos va a permitir como nutrir y cultivar la paciencia, pero entonces hay algo interesante también y es observar qué situaciones son las que a mí me enganchan y las que me disparan y observar eso desde un lugar como de conciencia y preguntarme, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Esto a qué me está invitando? Entonces, posiblemente, esa rabia, esa pataleta bordada de mi hijo chiquito, a mí me hierve la sangre y me condena y no puedo, por más que respire, por más que entienda que es que las pataletas son normales y por más de que haga el esfuerzo más grande, no me puedo controlar y me hierve la sangre. Entonces, ¿qué hay ahí para mí? Esa rabia que mi hijo está permitiéndose expresar, ¿con qué me conecta a mí de mi historia? Quizás me conecta con esa rabia que a mí no me permitieron expresar cuando yo era niña y ver que mi hijo se lo permite, todo esto a nivel inconsciente, me conecta con mi niña con esa rabia reprimida y sale como un volcán, pero entonces ahí viene la responsabilidad de, ok, yo me hago cargo de lo mío y no tengo por qué descargarlo en el otro y en mi hijo mucho menos. Entonces, la crianza nos da esa oportunidad de poder mirarnos a nosotros a partir de esos retos, de las situaciones difíciles, de lo que nos cuesta, es esa invitación de, ¿qué hay aquí para mí? ¿Esto por qué me está costando tanto? ¿Qué regalo? ¿A esto a qué me está invitando? A revisar qué de mi propia historia y a sanarlo y a resolverlo. Y en la medida en que lo resuelva, parece magia, pero afuera deja de manifestarse, porque los hijos son como ese espejito y esos pequeños maestros o más bien socios espirituales, porque es como esa dinámica en la que ambos estamos creciendo a nivel espiritual. Entonces, nosotros les enseñamos un montón, pero ellos a nosotros también y nos permiten como ese espejo mirarnos. Entonces, la invitación también para ir más a fondo en el tema de la paciencia es quitar la lupa de ese comportamiento inadecuado del niño y de mi reacción. No, quitar la lupa del comportamiento y poner la lupa en mí, en qué hay aquí para mí. Que ese sería un ejercicio maravilloso para cultivar la paciencia, pero no desde el esfuerzo y desde sanarme. Entonces, ya no tengo que reaccionar, ya no reacciono así, porque es que ya no me están metiendo el dedito en la llaga. Ahí la diferencia. Bueno, tú mencionas cosas muy interesantes, que yo sé que ahí está todo el mundo diciendo, pero si yo tengo inclusive mi papá, mi mamá y en general mi núcleo familiar, todos somos impacientes, nos cuesta realmente mantener la calma, respirar, meditar. Tú como psicóloga, ¿qué le puedes decir a esas personas que están viendo y que de pronto se identifican con eso y que quieren cambiar, pero que les cuesta mucho ir a ese yo interno y trabajarse de pronto todo eso de la niñez que ni siquiera puede que recuerden? Claro, y es que la mayoría de temas por resolver son inconscientes, bastante inconscientes. Entonces, no recordarlos se vale y no es excusa. Pero definitivamente no hay como tips rápidos para decirte, mira, haz esto y ya vas a ser paciente. Es todo un proceso como de despertar de conciencia, creo yo. Pasar de reaccionar en automático a responder conscientemente, es un proceso de darse cuenta, de sanarse. ¿Qué cosas podría recomendar, por ejemplo, en el día a día, si hay tips, por ejemplo, de autocuidado que son claves? O sea, en la medida en que yo esté más descansada, más liviana, que me permita expresar mis emociones, pero en otro contexto, no descargándome con el niño o con los hijos, sino que, mira, así como todos necesitamos ir al baño diariamente a descargar nuestros esfínteres, también necesitamos descargarnos emocionalmente. Entonces, así como yo me baño todos los días por fuera, el cuerpo, también necesito buscar esos espacios para bañarme y limpiarme por dentro y soltar todas las cargas que venimos cargando, el estrés, las preocupaciones, los rollos con mi pareja, que, o sea, el niño es el que termina pagando los platos rotos de mi estrés. Entonces, aprender a gestionar nuestras propias emociones, conectarnos espiritualmente con eso que nos sirva para estar más livianos y más conectados con nosotros, al que les sirva orar, meditar, escribir. Si estoy muy estresada, escribo o llamo a una amiga y me desahogo. O hacer deporte, súper clave, hacer deporte para liberar estrés y toxinas y todo ese tipo de cargas energéticas. No sé, bailar, oír la música que me gusta, o sea, invertir tiempo en cuidarme, yo va a redundar en que yo esté más llenita de mí, esté más tranquila, esté más en paz y eso va a redundar en la forma en que, cómo yo reacciono ante las situaciones de mi entorno. Entonces, el autocuidado es súper importante, la higiene emocional. Si estoy triste, me permito llorar. Es que se vale llorar, de hecho, es muy importante. Se vale manifestar todas las emociones. Claro, las emociones que son, son energía en movimiento, emotion, energía en movimiento. Entonces, las emociones necesitan respirarse, sentirse, sacar y ya. Como que viene un ciclo de carga, descarga y ya, pasamos a lo que viene y la emoción pasó y las emociones son parte de nuestra naturaleza humana y son súper importantes. Nos han permitido llegar aquí como especie y sobrevivir. Entonces, en la media, cuando yo tengo rabia, me doy cuenta que tengo rabia y hago lo que necesite hacer para descargar esa rabia. Entonces, si estoy sola, maravilloso, porque puedo gritar y me subo a mi cama y cojo los cojines y pataleta literal y saco, insulto, grito, hago lo que tenga que hacer. Claro, los adultos también hacemos pataletas. Pero total y preferible si la podemos hacer en un contexto solitario, donde no dañemos a nadie, porque otra cosa es tragárnosla. Entonces, yo soy muy paciente, entonces yo nunca tengo rabia y es que yo soy muy paciente. Y si se las traga, se las traga, se las traga, luego explota. Exactamente. Entonces, hacernos amigos de las emociones nuestras y de nuestros hijos. También, o sea, entender que las emociones no son ni buenas ni malas, que se vale sentir, que lo que no se vale es dañarme ni dañar a otros. Eso también nos va a permitir estar más en paz y más tranquilos. Y organizar también nuestro día a día, nuestra cotidianidad, revisar la agenda. Si estamos tan sobrecargados de mil ochenta cosas, pues el estrés no nos va a dejar estar en paz. Aprender a delegar, aprender a decir no, no puedo, no quiero, muchas gracias. Pero nos creemos superhéroes y que podemos con todo y no es así. Entonces, sí, sacar tiempo para descansar es súper importante. Y también preguntarnos ante las situaciones, o sea, ¿yo puedo hacer algo al respecto? ¿Esto lo puedo solucionar ya? Sí, fantástico. Entonces, hazlo, libérate, chulealo de tu superlista de pendientes. Entonces, perfecto. O si la respuesta es no, no puedo hacer nada en este momento, entonces suelta, suelta. Qué bueno eso, Paula. Paula arrancaba mencionando algo muy importante y hay que tener en cuenta, y es que muchos buscamos que la paciencia nos llegue como por arte de magia, sea por una oración, Dios, hazme paciente, y creemos que al otro día vamos a ser más pacientes. Cuando ocurre entonces lo interesante de este punto, y es, usted quiere paciencia, pero ¿cómo desarrolla usted la paciencia? Frente a la prueba. Entonces, usted dice, ¡ay, sí soy paciente! Pero ese es el día que tenemos entonces a nuestros hijos con más pataletas, más intensos, o empiezan a pasar un montón de circunstancias externas, y ahí es donde uno tiene que probar entonces la paciencia. Paula, el tiempo virtual es muy cortico, entonces qué rico que nos des un último mensaje para que nos quede a los padres, cuidadores, a todos muy clarito, de cómo tenemos que ser conscientes de la crianza respetuosa desde la paciencia. Sí, yo creo que clave, clave para la paciencia es no tomarnos nada de manera personal, como lo dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, nada es personal. O sea, que el otro haga lo que hace, tiene que ver con su proceso, con su ritmo evolutivo en el caso de los niños, no tiene que ver conmigo, no es que me la quiera montar a mí. Entonces, en esa medida, si no me engancho, no reacciono agresivamente. Yo pienso que eso es como una forma de resumir esto, no nos tomemos las cosas personales. Y si definitivamente no lo puedo hacer, pues revisa. ¿A qué te está invitando a eso? Que tienes que resolver y hazte cargo. Así es, que bien es responsabilidad de cada individuo definitivamente avanzar y hace parte de avanzar también, fortalecer y desarrollar la paciencia. Paula, ¿dónde te pueden encontrar todos nuestros televidentes? En nuestra cuenta de arroba Crianza Consciente, en mi perfil también, arroba Paula Barreto B. Y bueno, yo atiendo consultas, atiendo psicoterapia, acompaño familias, sobre todo enfocada en este tema de liberación emocional. Entonces, ahí me pueden contactar si necesitan algo. Y bueno, en Crianza Consciente estamos compartiendo información permanentemente. Entonces, súper invitados a seguirnos ahí. Y a propósito, que hoy lanzaron concurso para que puedan adquirir algunos cuentos de una cuenta aliada y puedan participar también de algunas de las charlas. Así que para que lo sigan, arroba Crianza Consciente. Paula, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y qué rico volverte a tener más adelante por aquí. Yo feliz. Ustedes invítenme que aquí voy a estar. Un abrazo gigante y muchas gracias. A ti. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Y es momento de pasar a algo que se llama los pequeños apuros. Que nos encanta, ¿cierto, Gompas? Nos encanta cuando nuestros pequeños nos salen con unas cosas tan particulares. Y aquí responderán a unas pequeñas preguntas. ¡Bienvenidos a los que saben, saben! Hoy nos acompañan Amalia, Efraín y Martín. ¡Un aplauso para ellos! Muy bien, pequeños aviondos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? ¿Qué quiere ser usted, Efraín, cuando sea grande? Policía. Policía, Martín. ¿Ya lo dijiste o no escuchamos? ¿Todavía no sabes? No, no sabes. ¿Qué tal psicógolo? ¿Sabes qué es un psicógolo, Martín? Sí. ¿Qué es un psicógolo? Que encuentra tesoros. Que encuentra tesoros. Por eso bien lo decíamos. Un psicólogo, un psicógolo, perdón, es el que encuentra los tesoros. Y Amalia, ¿ya sabes qué es ser cuando seas grande? Bailarina. Bailarina. Pues muy bien. Preparados, niños, porque esto es la sección de Padres en Apuros donde ponemos a los niños en apuros de responder preguntas. El niño que me responda con las manos atrás. Coge la pelota si se sabe la respuesta. Ojo, Martín. Todavía no he hecho la pregunta. ¡Manos atrás, Martín! Eso, muy bien. ¿De dónde viene el viento? Efraín, ¿de dónde viene el viento? De las nubes. Las nubes. ¿Y cómo hacen las nubes para sacar el viento, Efraín? Con el agua. Con el agua. ¿Y el agua, no será que las nubes soplan? Sí. ¿Y cómo soplan? ¿Cada cuánto? Así. Muy bien. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Martín, Amalia, ¿qué dice Martín? No sabe, no responde por ahora. ¿Y qué dice Amalia al respecto? Es que la lluvia sale de las nubes, porque las nubes lloran. Las nubes lloran y sacan lluvia. Eso no me lo sabía. ¿Y por qué lloran las nubes? Porque deben estar tristes que alguien me ponía. Ay, pobrecita, las nubes que están tristes. Muy bien por responder estas preguntas. Y pueden estar enojadas cuando suenan los truenos. Pueden estar enojadas cuando suenan los truenos. Así que mucho cuidado, no molesten a las nubes cuando están enojadas porque suenan muchos truenos. Manos atrás. Dejamos nuevamente nuestra bola por aquí. Vamos a ponerla en toda la mitad. Quien sepa la respuesta, contesta cogiendo la bolita. ¿Por qué? Oh, tengo una idea. Dime la idea. El que toque la bolita es el que se sale. El que toque la bolita es el que se sale. Muy bien. El que toque la bolita sin contestar la pregunta es el que se sale. Sí, yo tengo una idea. El que hace la mano, hace la pregunta. El que hace la mano. Mejor dicho, me están cambiando el programa. Me están cambiando la metodología. Déjenlo así normal. Lo dejamos normal. Dejémoslo normal. ¿Por qué la plancha deja lisa la ropa? A ver, ¿todos mandaron la mano o todos me responden? ¿Qué dice Efraín? ¿Por qué la plancha deja lisa la ropa? Porque es caliente. ¿Por qué? La sopa también es caliente, pero no plancha la ropa. No. ¿Qué dice Martín? Porque la plancha es aplanada. La plancha está aplanada por abajo. Y entonces aplana la ropa. Y no será mejor plancharla con una aplanadora. No, mejor la plancha. Muy bien. ¿Y qué dice Amalia? Que siempre lo debemos que hacer caliente. Y no lo debemos tocar los niños. Porque así no. Se queman. Se queman y se parten el dedo. Se queman y se parten el dedo. Muy bien. Y la última pregunta. Ponemos la pelota. Manos atrás. ¿Quién es Mambrú? Efraín. ¿Un señor? ¿Un señor? ¿Y cómo se...? ¿Pero cómo es Mambrú? ¿Alguien sabe cómo es Mambrú? No. ¿Para dónde se fue Mambrú? Mambrú se fue para la ciudad. Para la ciudad. Muy bien. Estos son nuestros pequeños respondiendo preguntas. Nos vemos en un próximo episodio de... Los que saben... Saben. Así es. Chao. Ay, Juanpa. Esos pequeños apuros me encantan. Descubrir ese mundo que tienen nuestros niños. No. Total. En qué momento nos... Como que perdemos la realidad de... O no realidad, sino que perdemos como esa magia del mundo. No sé. Hay que volverla a encontrar y ser como los niños. Así es. Juanpa, pues bueno. Ya seguimos con un tema muy interesante que es la estimulación de los cero a los tres meses que se llama estimulación temprana. Y para eso tenemos también una invitada muy especial, que ella es Lina Morales, psicóloga educadora prenatal, que ya está por aquí acompañándonos. Lina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida en apuros. Hola, Luisa. Muchas gracias. Qué rico estar acompañándonos. ¿Cómo va todo? Súper bien. Muy bien. Súper bien, súper bien, Lina. Y qué rico que nos estés acompañando porque frente a la situación actual, muchas guarderías, muchos centros de estimulación, muchos lugares donde solíamos llevar a nuestros pequeños como para que se empezaran a desarrollar encerrado y nosotros como padres tenemos que valernos de mucha creatividad y recursividad a la hora de permitir que ellos sigan haciéndolo. ¿Cómo hacerlo entonces desde casa? ¿Qué debemos disponer y cómo debemos prepararnos? Supremamente importante, Juan, esa pregunta. Y te cuento. Estamos hablando de niños de cero a tres meses. Creemos que para trabajar con los niños necesitamos muchas herramientas, pero lo más importante lo tenemos aquí, está a nuestro lado, es nuestro bebé. No necesitamos nada más. Entonces, aquí les voy a contar. Este es el que me va a ayudar hoy. Recuerden que de cero a tres meses los bebés solamente ven en blanco y negro. Entonces, trabajar con objetos no es necesario. Y fuera de eso, la visión de ellos es limitada. Solamente ven de 30 a 40 centímetros, ¿listo? O sea, no puedo estar demasiado lejos. Exacto. A la mamá. Por lo general, si están, por ejemplo, en lactancia, entonces es lo que hay, la distancia que hay del seno a la cara. Por eso es la distancia que logran ver. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los niños no tienen la capacidad de saber que el elemento, si no lo ven, para ellos no existe. ¿Cuándo existe mamá o papá o el acompañante? Cuando lo ven. Entonces, muchas veces cuando vamos a jugar con nuestros hijos, los tenemos aquí y empezamos a hablar y ellos no nos ven. Ni idea, ¿dónde están? ¿Sí? Que lo más importante recordar, primero, es observar a los ojos a nuestro bebé. Segundo, que las manos son muy importantes, recuerden que la piel es el órgano más grande, entonces la estimulación de cero a tres meses se da es por la piel, entonces hay que tocarlos. Lo más importante, de arriba hacia abajo, porque esa es la manera en la que se da el desarrollo. Entonces, yo arranco tocando la cabeza, arranco tocando, siempre mirando, siempre observando. Y ellos tienen una etapa de más o menos a los dos meses y medio, casi tres, donde empiezan a imitar. Entonces, es muy rico porque es un juego delicioso donde yo le hablo y el bebé empieza a balbucear. Entonces, él empieza como a imitar. Qué bonito eso, sí. Y es muy divertido. Entonces, esas son las maneras más importantes de empezar a estimular a nuestro bebé. ¿Listo? Tocarlo, acariciarlo, pero lo más importante es siempre tener contacto. Poderlo ver, es lo más importante. Entonces, ahí se está hablando, es como una estimulación en cuanto al vínculo cercano, en este caso papá y mamá, o de pronto si tienen los cuidadores también ahí, que por esos días también nos acompaña normalmente la abuela o el abuelo, en fin. Pero entonces, en esta etapa no se hacen ejercicios, porque normalmente decimos ahí la cabecita es súper débil, lo debemos coger súper bien, pero entonces hay que estarlo, no sé, volteando en la cama o haciéndole la bicicleta o qué ejercicios sí se practican de los cero a los tres meses. Es una muy buena pregunta. Supremamente importante recordar el buen agarre, en especial en la cabeza, porque principalmente ellos sufren de lo que, como no tienen el cuello, el cuello no se ha desarrollado. Entonces, sí, las actividades pueden ir muy enfocadas a trabajar el cuello, el fortalecimiento del cuello. Llevar los boca abajo es un ejercicio muy importante, lo que pasa es que en esta etapa no les gusta mucho, entonces debe ser muy poquito tiempo. Recuerden que un bebé de cero a tres meses, su atención es limitada. A veces creemos que van a jugar con nosotros cinco minutos, pero al minuto él ya está aburrido. Entonces, muy poquito, en un minuto yo puedo llevar a mi bebé boca abajo, ¿sí? Recuerden, cabecita, súper importante, pero lo cojo, lo llevo boca abajo, ¿sí? Es un buen ejercicio. Y ahí lo que puedo hacer es jugar al superhéroe. Entonces yo digo, mira, cómo vuela mi bebé. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Ahí no tengo problema porque no hay latigazo, pero mi bebé está boca abajo y él está intentando, perdón, por aquí, ya, el bebé está intentando levantar la cabecita, ¿cierto? Entonces ahí estoy fortaleciendo el cuello. Es un ejercicio interesante. Otro ejercicio, lo que acabas de mencionar, bicicleta, claro, porque me ayuda a trabajar toda la parte motriz. Entonces yo llevo rodillas a pancita, este es plástico, me perdonan, es difícil, pero con el real de ustedes sí es mucho más fácil. Llevo rodillas a pancita, estiro, rodillas a pancita y estiro. Un ejercicio muy sencillo, además ayuda si tengo gasecitos, ¿listo? Por favor, ese ejercicio sí, compañal, fundamental, nunca sabe qué pueda pasar. Y otro ejercicio es hacerlo cruzado, ¿sí? Entonces la mano derecha toca la pierna izquierda, la mano izquierda toca el pie derecho. Cruzando. Entonces ir a hacer esto en cruzado, ¿sí? Muy bien. En cruzado. Qué bueno eso. Es difícil, pero... Muy bien. Todo ese tipo de ejercicio. ¿Señor? Ah, no, adelante, Lina, adelante. Ah, no, te estaba contando, era que todos estos ejercicios recordando siempre la cara, que nos vean, es lo más importante. Perfecto. Qué bien eso que nos estás compartiendo, Lina. Hoy queremos compartirles otro de los videos que nos llega por medio de WhatsApp, donde ya el niño está más grandecito, Juan Sebastián está grandecito, y lo están estimulando sensorialmente de una forma muy particular. Podríamos decir que son espaguetis a la Juanse. Miremos. ¡Jujú! Sí, vas. Muy bien, ahí teníamos entonces las pequeñas imágenes de Juansebastián, gracias a su mamá, Cindy, por enviarnos este video. Y tenemos que salir ya a un corte de mensajes institucionales, pero regresamos con Lina. Pero ya regresamos porque tenemos otras dos preguntas para Lina muy interesantes. Así que se quedan ahí en Apuros, conectados. Estás viendo En Apuros. Y continuamos en Apuros hoy hablando de la estimulación de los cero a los tres meses. Y tenemos por acá a Lina, que yo tengo dos preguntas rapiditas, Lina, porque ya se nos está agotando el tiempo. Primero, ¿esa estimulación se hace, digamos, a partir del segundo día, por ejemplo, el avioncito que tú nos enseñabas, o es recomendable esperar unos días prudentes? Y la segunda, para que también le cuentes a todos los televidentes, ya para terminar, ¿por qué es importante la estimulación desde el primer día de vida? Es una excelente pregunta. Para contestar lo del avioncito, sí es importante llevar, por ejemplo, al bebé boca abajo. Lo que pasa es que depende de la seguridad con la que se sientan los papás, o la acompañante que vaya a estar. A veces, al segundo día es todavía muy frágil, entonces nos da un poco de susto, un poco de temor, poderlo llevar boca abajo. Entonces, por lo general, es el papá. Las mamás son más temerosas, entonces probablemente nos cueste un poco más, pero no hay ningún problema en que lo lleves desde el segundo día. Eso sí, recordando que es poco tiempo, no es estar media hora boca abajo, ¿sí? Media hora es demasiado tiempo. Y respondiendo a la segunda pregunta que me haces, la estimulación es muy importante, porque es lo que ayuda a que el cerebro funcione, a que vaya haciendo esas conexiones, a que vaya generando la experiencia. Por eso, desde el primer día, o sea, el bebé en la clínica acaba de nacer, es el momento del parto, en la sala de partos, y él escucha la voz de papá, ahí estamos hablando de estimulación, porque es que la estimulación no solamente es desde lo táctil, también están los sentidos, entonces la visión, la audición, también tiene que estar ahí participando. Entonces, es demasiado importante todo el tiempo. La música, los colores, a pesar de que ellos ven en blanco y negro, saber, digamos que la sombra que da el rojo es diferente a la del verde, entonces contarle que existen los colores, todo eso hace parte de la estimulación. Perfecto, Lina, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde pueden tener más información nuestros televidentes? Claro que sí, estamos en arroba, bambinos, cuidado integral, ahí nos pueden contactar, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Ay, Lina, muchas gracias. Bambinos, cuidado integral. Y creo que tenemos un pequeño minutico para un consejo final, un mensaje que ya desde tu experiencia, de tú como invitada, quieras llevarle a los padres, que podamos aprender en este último momentico. Un consejo supremamente rápido, la cara, recuerden, los niños tienen una capacidad increíble para entender nuestro lenguaje no verbal. Muchas veces el bebé llora y decimos, pero ¿por qué no está? Deja de llorar. ¿Qué será lo que le pasa? Y nuestra cara le está mostrando angustia, mientras que si yo sonrío, le estoy diciendo todo va a estar bien. Entonces siempre una sonrisa. Y si hace falta, pues ponemos un espejo y nos miramos a ver qué es lo que está pasando. Ay, me encantó. Qué bonito mensaje final. Y con una sonrisa, entonces nos despedimos. Y a Tilina, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos los televidentes por estar en Apuros. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.